en los meses que estuve jugando unos vamos a poner 4 mil euros vale del juego que bueno yo hacía contenido y me daba igual vaya pero que dolía sabes y más que nada porque estaba gastando algo que era un poco absurdo gracias por dejarme tocar esto que es lo que pasa que llevamos cero kills y me está dando bastante rabia pero que es lo que pasa que con claridad yo les pedía a los creadores oye podéis dar gemas del juego porque es darle un botón y me ponéis gemas en los juegos sería bastante bien porque subo vídeos vuestros a ver y me dijeron que no me dijeron de hecho un tiempo me dijo no ni yo tengo gemas gratis y las tengo que pagar tú también yo dije bueno pero que sabes tú trabajas en la empresa que porque vas a tener tu gemas gratis a ver tan yo estoy promocionando el juego no 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 pues al final son muy raros la verdad pero el trato que tenía pues no era el mejor la verdad buenas la gente de doritos me ha lanzado un reto y ha sido salir de mi zona de confort así que vamos a jugar a uno de estos tres juegos en el canal juegos que no son muy habituales últimamente así que elegir uno y lo jugaremos el reto está lanzado